... Hace solo cuatro meses que comenzó la nueva previsión. Y en estos 120 días yo entrevisté muchos hombres, mujeres, jóvenes, acerca de Provida. Hablamos de sus inversionistas, hablamos de su servicio, hablamos de sus oficinas a lo largo de todo el país. Y creo que el tiempo me dio la razón. Hoy día Provida es la ganadora. Y esa no es solo mi opinión, es la opinión de 400.000 chilenos que están en Provida. Ahora usted sabe, yo respeto la suya. Provida, la nueva previsión.